Se pude una botella, pero no es problema. ¿Cuál es lo que se va? Es algo que se va a poner. ¿Tú me pude una botella? Sí. ¿Se pude un problema, mamá, y ya nos tiene un problema? Se puta, se perra, se ca... ¿Se puede decir que ella me va a ir a la gente? ¿Se puede decir que ella me va a ir a la gente? Sí. Que ella, 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 la... Ahí, yo me voy a ir a la pared, pero ella, la gente, yo me voy a ir a la papel. Ahí se le llama... No, 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 no. Pero yo me voy a ir a la paz, porque ella se me sale, se consome a la papa hacia reclamar sólo vivir a lo que hará ese mes en el lula ella va a ser cada vez se tumba o pero si nada y después de que el problema y yo voy a y si de la calumnia de la calumnia de la calumnia de la calumnia de 39 años y la policía a la y me lanzó y que se llenva a la y no hay potas de arreglar la pesqueta con la mesa ya la oña y hay ya pero ya no que se va a ir a la señora en el medio en el medio de una lente de un niño mío y de tu hija pero se da igual de un mal de diputados